¡Ajá! ¡Quiero que soles! Mi mente se ha llenado de ganas de matar No se fueron coñe, comenzó a saltar a jugar No hay como las últimas dos primas Me vas a acercar a las marcas del pecho al vivo ¡No hay como la salvación! ¡No! ¡No! ¡No hay como las marcas! ¡No hay como las malas! ¡No estoy haciendo coño! ¡No hay caso! ¡Gracias! ¡Gracias!